...en directo y ha venido, ha regresado al programa, si regresas porque se fue contento la otra vez, un gran periodista, Casto Ocando. Casto, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Quién es Henry Falcón? Henry Falcón se ha inscrito como candidato presidencial. ¿Quién es Falcón? Bueno, Henry Falcón es, como tú lo describiste en tus comentarios, es un político que viene de esa camada de seguidores de Chávez, que eran, por cierto, muy radicales cuando Chávez estaba vivo y que, digamos, ocuparon espacios importantes. Él se hizo líder de un estado en la parte occidental de Venezuela que se llama Lara y se consolidó como un líder, digamos, obviamente, dentro del paraguas del chavismo, pero luego entonces él trató en algún momento, pensando que su liderazgo era propio y no derivado del apoyo de Chávez, entonces trató de montar tienda aparte, pero siempre, nunca, incluso lo dijo varias veces, él nunca quería ser opositor, sino quería ser como una especie de alternativa dentro del chavismo. Sí, porque él fue chavista abiertamente hasta 2010, creo, más o menos. Alrededor de 2010 rompe con Chávez, pero es una ruptura para los despistados, o sea, él sigue siendo chavista, ¿no? Bueno, es que en Venezuela no hay, o sea, como yo lo veo, no hay un espacio intermedio en el panorama de la política, o sea, o estás a favor o estás en contra. Él quiere estar en el medio. Un medio que no existe ya, ¿no? Un medio que ya, o sea, ahorita mucho menos, bueno, y depende de cómo lo veas, pero es una ficción. Sí, no, el medio es el abismo, es el cañón del Colorado, eso no existe, es una grieta, ¿no? No puede uno ocupar. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Por qué se escribe? ¿Qué te dice tu intuición? Bueno, mira, yo creo que ahí, obviamente, el problema de los políticos en Venezuela es que siempre están tratando de sobrevivir, ¿no? De tener algún tipo de, digamos, de reconocimiento, algunos espacios, aunque sean mínimos, ¿no? Y lo terrible de esto es que son capaces de sacrificar los macros para conservar sus pequeñitos espacios. Bueno, los políticos viven de salir en los periódicos y en la tele, ¿no? Entonces, exacto, un poco esa es la motivación, y yo creo que esta es la de Henry y a muchos otros políticos. Sí. A pesar de que resulta muy claro de que en Venezuela nadie va a sobrevivir, como tú decías, ¿no? Nadie va a sobrevivir a la avalancha que plantea el chavismo porque el chavismo no pudiera sobrevivir de otra manera. Correcto. Es decir, no hay espacios, no va a haber espacios, y si te dan un espacio te van a meter en un rincón, ¿no? Es decir, ya no hay espacio para la disidencia porque este régimen está viviendo ese plan que presentó de 2005. A mí me parece que esta gente está planeando día por día. O sea, la cosa está tan complicada para el gobierno desde todo punto de vista económico, de la estabilidad interna, que esta gente no tiene capacidad de planear más allá de 30 días. ¿Crees que las elecciones serán el 22 de abril? Mira, yo creo que a medida... estamos viendo unos niveles de presión internacional increíbles. Por ejemplo, hoy se anunciaron que van a venir nuevas sanciones, posiblemente contra empresarios por primera vez. Se está planteando ya seriamente... ¿Sanciones de aquí, del Departamento del Tesoro? De Estados Unidos, sí, pero también de Europa, ¿no? De Europa. Sí, que por cierto no ha todavía sancionado... ¿A Cabello? No, Cabello sí lo sancionó, pero no ha sancionado empresarios que participan o que permiten y que actúan probablemente como testaferro. Que eso sería un golpe extraordinario, que tú le puedas detectar, por ejemplo, el testaferro del militar que está cuidando cualquier tipo de operaciones de narcotráfico y que opera libremente, posiblemente en España o en Estados Unidos. Claro, como ocurrió con el testaferro de Tarek El Aysami, Samar López, más o menos. Exacto, exacto. Entonces, exacto. Digamos que es el único caso hasta ahora, pero lo que quiero decirte es que ese es un nivel de sanciones y luego viene la otra sanción grande que es poner a PDVSA, digamos, sancionar o suspender el comercio de petróleo, lo cual básicamente quitaría, digamos, el poco dinero que está entrando a Venezuela de forma legal, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea todo el dinero que ellos están recibiendo. Sí. Sin embargo, hoy leí un artículo de Horacio Medina. Tú conoces a Horacio, sabes mucho de este tema, ha trabajado en PDVSA, estuvo hace un ratito con Oscar Aso. Y él decía, claro, si decretan el embargo petrolero a Venezuela, son 650 mil barriles diarios de petróleo que Maduro va a tener que vendérselo a otro y no va a encontrar a comprador tan bueno como Estados Unidos. Pero él cree que no va a ocurrir, ¿eh? Él cree que no va a ocurrir, que Trump no va a tomar esa decisión porque perjudicaría a algunas refinerías como Chevron y otras americanas. ¿Tú crees que sí va a ocurrir? Sí, yo creo que va a ocurrir. Ojalá. Yo creo que, es decir, hoy hay gente del Departamento de Estado que está admitiendo que hay ya una inclinación del gobierno de Estados Unidos a proceder a la sanción contra PDVSA. Ojalá, ojalá. Hay probablemente, digamos, algunos factores que pueden estar frenando. Uno son, por ejemplo, los congresistas de las zonas donde están ubicadas las refinerías. Sí. Pero estamos hablando de unos empleos, algunos empleos allí que se pudieran perder. Sí. Luego están las propias compañías como Chevron. Y luego hay gente dentro del Departamento de Estado que está preocupada por el efecto de crisis humanitaria que generaría una ruptura. O sea, que tú le quitas el chorro de... Sí. El único chorro que tienen ahorita importante. ¿El único? Bueno, el único legal. Y esto es una cosa importante que después te puedo explicar. Porque el ilegal, ¿cuál es? Bueno, todo el... ¿El narcotráfico? Toda la industria, que ya no es solamente un tema, digamos, de tráfico ocasional o paralelo. Es paralelo, pero no... O sea, ahorita estamos hablando ya de un nivel industrial en el tráfico de cocaína. ¿Cuál es la ruta del narcotráfico en Venezuela? Digamos, ¿la cocaína viene de Colombia? Mira, esta es una de las cosas que está cambiando constantemente. Hace 10 años, por ejemplo, todo el pasadizo entre Colombia y en el sur de Venezuela, todos los estados llaneros en Venezuela, eran considerados un portaaviones, ¿no? Porque... Ahí aterrizaba la droga. No, no, de ahí salían... De ahí salía. Toda la cantidad de aviones, probablemente 8 aviones diarios, cargados de una, una tonelada, una tonelada y media, hacia el Caribe, llegaban, había rutas hasta, por ejemplo, República Dominicana o Honduras o México. Todo eso ya no existe, ya eso se movió, entonces ahora está saliendo por el Pacífico. Entonces, ¿qué está pasando ahora en Venezuela? Que ya hay laboratorios de gran envergadura produciendo cocaína. Ah, caramba, o sea, la cocaína ya se refina, se procesa en Venezuela. Totalmente. Totalmente. Bueno, es la información que uno está recogiendo de ciertas investigaciones ahora. Bueno, pero tú estás muy bien informado. Y cuando ahí se sale por el Pacífico, ¿a dónde sale? ¿O a quién se la venden? A México. Entonces, esto, o sea, el negocio ahorita ya no es como antes, como Pablo Escobar, que controlaban desde el sembradío de coca hasta la venta de la cocaína en las calles de Nueva York. Sí. Eso se acabó. Ahora está en compartimentos. Sí. Y es una cosa manejada, digamos, más como Walmart, ¿no? Donde tú, entonces, eres un productor. Por ejemplo, la FARC produce la pasta básica de coca. Sí. Se la entregan a otros grandes procesadores, que pueden estar en Venezuela, pueden estar en Perú, pueden estar en el mismo territorio colombiano. Y luego, entonces, esta cocaína va a intermediarios. O sea, que pueden ser, por ejemplo, las gangas en Centroamérica o en México, ¿no? O grupos que están naciendo en diferentes islas del Caribe. Y luego, entonces, este dinero, esta droga que está trasladada de Venezuela a estos sitios, entonces las llevan a territorio de Estados Unidos o a Europa, que son los dos grandes mercados. De eso se ocupan ya los carteles mexicanos, me imagino. Y otros carteles, ¿no? Pero básicamente lo que hace Venezuela, pero es importante poner esto de cifras para entender las dimensiones de este negocio. La cocaína, el kilo de cocaína, digamos, en Colombia, se cotiza entre 2, 3 mil dólares, ¿no? El kilo. El kilo. Cuando este kilo llega a Honduras, por ejemplo, ya se vende por 15 mil dólares, 18 mil dólares, ¿no? ¡Wow! Y cuando llega a Miami, ya ese mismo kilo cuesta 35 mil dólares. ¡Wow! Cuando llega a Nueva York cuesta mucho más, puede costar 60, 70, 80. Claro, lo que los colombianos te vendieron en 2000, lo revendes acá en 35 mil. Sí, exacto, pero nadie hace esa ruta completa, sino que va por parte. Claro, claro. Entonces, las personas que hacen la ruta llevan esto a República Dominicana o a Honduras o otros, hay muchos episodios de avionetas que llegan desde Venezuela. Sí, sí, como los sobrinos de Maduro, que lo hacían en Puerto Príncipe, en Roatán. Exacto. Pero suponte que por cada kilo, la intermediación que hace Venezuela obtiene, ponle 12 mil dólares. Sí, por kilo. Sí, por kilo, ¿no? Y en una avioneta, entonces, ¿cuánto están ganando? Ponle 15 mil dólares, ¿no? 15 mil dólares por kilo. Ok. Suponte que hay un tráfico de 1.500 kilos de cocaína, ¿no? O sea, tonelada y media. Perdón, no, 1.500 kilos, sí, 1.500 kilos, ¿no? Tonelada y media. O sea, multiplica eso por 15 mil, ¿no? Y esto es parte, o sea, esto es apenas una parte, porque hay otra área que se produce, que va desde el Pacífico colombiano y peruano hacia México, donde también participa Venezuela. O sea, estamos hablando de una cifra de 20 mil, 30 mil millones de dólares, ¿no? ¿Al año? Al año. 20 mil millones de dólares al año. Y tenemos que ir a la publicidad, pero ¿quién se queda con esa plata en Venezuela? Bueno, eh, eh, eh. Estamos hablando de casi 2 mil millones de dólares. Es una organización interna. Es suele. Hay, 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 aquí hay, como te dije, corporativamente hablando, hay partners, hay socios, no solamente venezolanos, hay otros operadores en Centroamérica, hay operadores en Colombia, es decir, hay toda una estructura para la cual PDVSA juega un papel sumamente clave. Fundamental. Tenemos que ir a la publicidad. Increíble la plata que se están ganando los generales venezolanos, bribones con el narcotráfico. Increíble. Regresamos después de la pausa con Castro Cando. 20 mil millones al año. Bueno, bienvenidos de vuelta. Estoy conversando con el periodista venezolano Castro Cando. Castro, estás hablando del narcotráfico en Venezuela, ¿no? Y en la pausa me puse a hacer numeritos. Pero tú decías que todos los días deben salir entre 8 y 10 avionetas cargadas de cocaína. Vuelos. Vuelos. Vamos a decir que cada día. No sé si una avioneta hace dos vuelos diarios. Vamos a decir que son 10 vuelos. ¿De acuerdo? Diarios. Ok. Si, como tú dices, en un vuelo van mil kilos de cocaína. Digo mila, no mil quinientos. Mil. Si ganaran mil dólares por cada kilo, ahí nomás hay un millón de dólares. Pero ganan 10 mil dólares por cada kilo. O sea que cada vuelo son 10 millones, entre 10 y 15 millones de dólares por cada vuelo diario. Son 10, son 100 a 150 millones de dólares diarios que entran a la dictadura de Maduro por vía del narcotráfico. Repito, 100 a 150 millones de dólares diarios. ¿Eso es correcto, no? Más o menos. Yo diría... Y me quedo corto. Sí, es una cifra conservadora porque aquí hay que sumar, por ejemplo, todos los barcos que salen de varios puertos que también hay un... Van cargados de cocaína. Bueno, de diferente manera. Hubo una época en que los barcos de PDVSA eran retenidos, por ejemplo, en Estados Unidos, en la costa del Golfo, eran retenidos para ser inspeccionados por debajo porque había toda una estrategia de meter cosas y después con buzos sacaban la carga. Sí, escondían la cocaína. Escondían la cocaína. Pero aparte de eso, hay también... O sea, tienes tráfico terrestre, ¿no? Tienes, por ejemplo, el uso de lanchas rápidas. Hay un, digamos, un flujo de lanchas de estas que salen desde costas venezolanas y van, por ejemplo, a Haití o van para República Dominicana. Cargadas de cocaína. Cargadas de cocaína. Pero entonces, el sentido de mi pregunta es el siguiente. La dictadura venezolana no vive ya tanto del petróleo que le deja unos 30 a 35 millones de dólares diarios, sino mucho más del narcotráfico que le deja 150 millones de dólares diarios. Ese cálculo es correcto. O sea, Maduro y Cabello viven ahora ya no tanto del petróleo como de la cocaína. Mira, como se ven las cosas es que la industria petrolera venezolana ha estado registrando caídas históricas y además inexplicables. ¿Cómo tú permites que la principal industria que te provee el sustento de la revolución esté cayendo en picada de una manera? Además, tú lees, por ejemplo, y hablas con la gente que está adentro de la industria, y tú tienes, por ejemplo, gente renunciando en masa, ¿no? Porque resulta más caro ir a trabajar que lo que te pagan. En PDVSA, ¿no? O sea, en diferentes niveles. No, pero digo, o sea, hay un razonamiento de por qué razón ellos están viendo las sanciones petroleras. O sea, yo creo que el gobierno siente que hay una vulnerabilidad muy importante a través del petróleo. Y saben que no deben depender solo del petróleo. Entonces tienes que buscar un ingreso paralelo, que hasta cierto punto fue la corrupción cuando había mucho dinero, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se habla de un... yo todavía no he podido confirmar esto, pero se habla de un mítico fondo de 40 mil millones de dólares que Chávez ordenó en algún momento reunir en cuentas, y entonces aparentemente hay grandes chavistas que controlan ese dinero, ¿no? Pero no hay... o sea, es complicado confirmarlo. Un fondo de contingencia. Un fondo de contingencia. Para salvar a la revolución. Totalmente fuera de cualquier tipo de organismo de control, ¿no? Y la otra cosa es el narcotráfico. Pero entonces, insisto en mi pregunta porque no sé si me la respondiste. ¿Entra más plata en la dictadura venezolana por la cocaína que por el petróleo? Bueno, yo creo que... no sé responder concretamente, porque habría que tener unos números más precisos, pero yo creo que ellos están montando la estrategia de sostenerse a través de los ingresos de la cocaína, o de las drogas en general, porque no solamente es cocaína, también hay, por ejemplo, drogas sintéticas. Claro. Pero ellos quieren estar preparados para que, si les decretan el embargo petrolero, bueno, puedan seguir viviendo de la plata del narcotráfico. Absolutamente. Que es un flujo que, digamos, continúa, es protegido, tiene toda la participación, como nunca antes, ¿no? Sí. Ejército, organizaciones, organismos. ¿Ese flujo, la plata sucia del narcotráfico, permea y riga también a Maduro o queda en cabello y los generales del cartel de los soles? Supongo que también le llega a Maduro. Mira, yo creo que hay varios carteles, ¿no? Hay diferentes, ahí el cartel de los soles que implican los militares, luego hay otros carteles que se ha aprobado, sobre todo en casos que se han hecho aquí en Estados Unidos, casos federales de investigación, en diferentes zonas del país. Hay, por ejemplo, un cartel en el oriente que se llama el cartel de Guanta, que controla toda la salida, por ejemplo, de aviones o de barcos hacia África Occidental, que es una ruta que la DEA estableció muy nutrida, ¿no?, a través del cual entonces van en sociedad con grupos terroristas en África a distribuir la droga en Europa. O sea, la cocaína de procedencia venezolana la venden en todo el mundo. Pero el principal cliente es México, supongo, ¿no? Sí, claro. Para luego venderla acá. Exacto. Pero México también tiene un suministro directo a través del Pacífico con los grupos productores en Colombia y en Perú también, ¿no? Y en Perú. Bueno, y Bolivia, ¿no? Sí. Estos países tradicionalmente productores de cocaína. ¿Lo que queda del cartel del Chapo le compra cocaína al cartel de Diosdado Cabello? O sea, ¿Cabello es socio de los herederos del Chapo? Bueno, no hay información que apunte directa y concretamente a eso que estás diciendo, pero sí hay lazos, hay casos de lazos de carteles mexicanos con militares venezolanos. Hay un caso, por ejemplo, de un coronel, de un... no un coronel, de un teniente coronel, Basílico Sosky, un guardia nacional, un tipo que no tenía un rango, pero tenía mucho dinero y mandaba mucho más que un general, y exportó, fue acusado por Estados Unidos de exportar 50 toneladas de cocaína al solo. ¿Y dónde está? Está en... Está... En libre circulación. Está evadido en Venezuela, ¿no? Pero, digamos, esta pregunta se cae de madura, ¿no? Si Venezuela, la dictadura venezolana, vive ya no tanto del petróleo, sino de la cocaína, y exporta cocaína que al final llega aquí a Estados Unidos, a mí me parece que se justificaría que el señor Trump dijera, ese es un régimen hostil que practica el narcotráfico contra Estados Unidos, por lo tanto tenemos todo el derecho del mundo de derribarlo. Así es, y eso ha sido una discusión, por ejemplo, en ciertos niveles del Departamento de Justicia, hay gente que ha argumentado, ya es el momento de declarar, por lo menos PDVSA, una organización, no una corporación, sino una organización criminal. Criminal, claro. ¿No? Y por lo tanto sancionarla de acuerdo a eso, en proporción a eso. Y, obviamente, yo creo que esa es la razón por la cual Venezuela ocupa un lugar importante en la agenda de las políticas exteriores de Estados Unidos hoy día. Para terminar, porque queda poquito tiempo, la semana pasada yo estuve vacaciones, me fui con la familia a Quebec, a las montañas de Quebec, que son fascinantes. Me enteré de que había venido un periodista venezolano de apellido Villegas, que había entrevistado a Patricia Poleo, que vino acá al programa de ASA, que estuvo tocando la puerta de mi oficina. Ahora, ¿ese canal Globovisión no fue comprado por amigos del chavismo? O sea, ese no es un canal independiente, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, es un canal que compró un empresario que ha sido vinculado al gobierno. Claro. Se llama... ¿Gorrín? Sí, Raúl Gorrín. Aunque en algunos momentos ha tenido, digamos, persecución también del gobierno, y en el caso de este periodista, ha tenido como una posición en algunos casos, hasta cierto punto, crítica. Pero definitivamente es un canal que ha sido asociado muy cercanamente con el gobierno. Desde luego, controlado, amordazado, son los que hacen la pirueta de los moines de que a veces entrevistan a alguien de oposición. Yo creo que hice muy bien. Yo estaba de viaje, pero aun si hubiera estado acá, no los hubiera dignificado con una entrevista. Porque esos son los peores. Esos, los de Globovisión, son afines, adictos al régimen, pero son unos hipócritas que usan la careta y te engañan. Y te dicen, no, somos independientes. Seguro que son independientes, seguro. A mí no me vengan a buscar, no me tomen, no me jalen el flequillo, que no tengo un pelo de tonto. Y se vienen a no hablar con ellos, ¿no? Bueno, claro. Aunque también es una oportunidad siempre para confrontar. El problema de Venezuela, de la libertad de expresión, es absolutamente dramático. Hay un montón de periódicos... Todos los periodistas serios se fueron de ese canal. Sí. Los que quedan ahí son bufones, arlequines de pacotín. Sí, no hay periodismo de investigación, serio, en ninguna parte, no. No. Bueno, me alegro mucho de haberte recibido aquí en el programa, Castro. Esperamos tu nuevo libro de investigación. Gracias porque no me calificaste como una persona culta, que no lo soy. Un aplauso para Castro Caldo. Ya volvemos. Eso te quedó genial.